Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que te la estés pasando súper, súper bien. Gracias por visitarnos el día de hoy. Si no te has suscrito, por favor, dale ese botón rojo de suscribirse. Nos ayudas a que sigamos haciendo con todo el gusto más videos para ti. Tenemos el Galaxy A23 y te vamos a enseñar cómo puedes compartir la red Wi-Fi a la que tú estás conectado por medio de un código QR. Para ello, primeramente, pues hay que estar conectado a una red Wi-Fi. Nosotros vamos a activar nuestro Wi-Fi y automáticamente se va a conectar a la red que está configurada. Una vez que ya estamos conectados a Wi-Fi, vamos a ajustes. De ajustes, nosotros nos vamos a ir a conexiones y en conexiones seleccionamos la red sobre la cual estamos conectados. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a las configuraciones de la red a la que estamos conectados y en este nuevo menú aparece este iconito, código QR. Presionamos allí y genera un código QR para compartir los datos de la red Wi-Fi a la que estamos conectados. El otro dispositivo tiene que escanearlo y automáticamente le compartirá la información y le dará acceso a nuestra red Wi-Fi. Súper, súper fácil, súper sencillo. Pero si lo que tú quieres hacer es conectarte por medio de un código QR a una red Wi-Fi, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a los ajustes, vamos a conexiones. De conexiones seleccionamos la opción de Wi-Fi y aquí en la parte superior aparece este iconito QR, date cuenta. Presionamos allí, va a activar la cámara y ya tendríamos que escanear con nuestra cámara el código QR de la red que nos van a compartir. Igual, súper fácil, súper práctico, súper sencillo. Esperamos que este video te sirva. Compártelo con alguien más, por favor, por favor. Regálanos un like, suscríbete y déjanos un comentario. En la descripción vas a encontrar más videos del Galaxy A23 que te van a encantar, son para ti. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video.